¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manera de visibilizar lo que estamos haciendo nosotros y agradecido de todas las instituciones porque de verdad que esto es un momento muy importante para la pedagogía, para los profesores y las profesoras de Chile porque sé que hay más. Agradecer acá a todos, han sido días totalmente conmovedores. Conocer a mis compañeros también, sus historias y que lo dan todas en sus comunidades. Estoy muy orgullosa de representar a los profesores de Iquique porque hacemos trabajo colaborativo también. Entonces, un orgullo, un orgullo y un saludo y mi respeto a todos los distinguidos profesores del norte de Chile. Yo creo que tenemos un desafío importante como profesores, sobre todo y como comunidad educativa, que es visibilizar. Nuestros estudiantes, nuestras estudiantes necesitan verse en las clases que hacemos, necesitan que su historia esté puesta ahí en las clases que hacemos independiente de la asignatura. Mi motivación yo creo que fue reflejarme en otros docentes, el profesor Herminio, el profesor Tillar, que marcaron mi pasar en el liceo, en el liceo que hoy hago clases. Me inspiraron con hechos, con cercanía, con un consejo y eso me motivó a desarrollarme como docente y seguir bajo esa senda. Todos nosotros estamos hechos de buena madera. Yo sé que hay un lugar en donde tú puedes brillar y cada estudiante, cada uno de ustedes puede brillar. En esta oportunidad, Global Teachers Prize, tiene el honor y la oportunidad de honrar a la educación musical, de la que muchos como yo nos hemos visto beneficiados en este país, de que tanta falta hace, ¿no? Por su trayectoria como educador musical y todo su aporte en la región de Aysén. Me enorgullece. Felicitar, por favor, al profesor Ismael Ahumada. Un reconocimiento por su aporte a la educación musical. Mucho, la verdad. Somos un montón de gente linda los profes de música, con harta ganas de hacer de la escuela un lugar distinto, un lugar maravilloso, un lugar desconstruido. Quiero invitar a los seis profesores finalistas del Global Teacher Prize año 2023 para que nos acompañen acá en el escenario, para que le muestren al país y al mundo el por qué están acá, por qué son los maestros más destacados de Chile, de nuestra Patagonia, del norte, de la capital. Bienvenidos. El ganador del Global Teacher Prize 2023 es el profesor Marcelo Martínez. Espero estar a la altura de todo lo que se viene. Espero ser un aporte. Espero seguir contribuyendo con mis niños, crear oportunidades, abrir puertas para que ellos se desarrollen, como lo dije, en lo profesional y en lo social. Gracias. 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 Gracias.